Amigos, qué bueno que siguen con nosotros en esta tercera edición de La Machaca. Tenemos a nuestra querida Caragüiza, a nuestro estimado Israel, a nuestro querido amigo Creato, y obviamente la porra de Colima, que es Creato, y César Ramos, que están felices por la designación de Lorena. Y bueno, yo quería pasar al tema siguiente. En base a un escrito que Caragüiza presentó en los foros de discusión, que se me hizo súper interesante en base a cómo se está transformando el concurso japonés, cómo están haciendo nuevos cambios, y en base a eso, si en realidad estamos eligiendo a la candidata correcta, independientemente de que sea Lorena o no, y si ese proceso de selección nos va a traer un triunfo. Caragüiza, te cedo el micrófono. Sí, publiqué hace unas semanas una investigación que he estado realizando acerca de Miss Internacional. Hubo un cambio de dueños en el 2012, y eso nos puede ayudar a entender mucho el tipo de ganadoras que hemos tenido del 2012 a la fecha. Si recordaran antes, era como muy estilado que las chicas tuvieran prácticamente una cara de muñecas, eran muy guapas. Sin embargo, a partir de este año, se ha buscado un perfil totalmente diferente. Como lo comentamos en la sesión pasada, si esto es correcto o no, bueno, si ella es independiente. ¿Qué busca Miss Internacional hoy en día? Mira, lo primero es que sea una chica que haga un trabajo de relaciones públicas para promover la cultura japonesa ante el mundo. Ese es el objetivo principal de la candidata, o bueno, de la chica, que obtenga la corona de Miss Internacional. Por ello, ahora sí se le exige que tenga un dominio, no solamente que el medio lo hable, que tenga un dominio del idioma inglés. También que sea una chica universitaria. No se buscan ya chicas que ocupen como plataforma solamente para tener un éxito a nivel público, dígase espectáculo propiamente, de este tipo de chicas. Porque algo importante ahora es que sean ante todo profesionistas, o que estén en miras de serlo. Entonces, eso es el aspecto fundamental. De ahí era mi grupo como de favoritismo hacia las chicas que me gustaban. Adicional a otro punto, que se busca mucho la calidez. Es diferente a lo que es parte de la cultura japonesa. Ahí te respondo un poquito, David. Si bien es cierto que son un tanto fríos los asiáticos, en este aspecto, precisamente por eso ellos buscan una chica que rompa con los esquemas y los paradigmas de la propia chica japonesa. Démonos cuenta que en Miss Internacional solamente una ha sido japonesa. Ellos apelan más a que esa representatividad sea de alguien extranjero. Esos son más o menos los lineamientos. Ahora, con base en esto, yo les doy mi opinión. A mí no me gustaba Lorena como opción número uno. Sinceramente, a mí me gustaba más Sandra Ahumada, lo manifesté en su momento, Carolina Martín, que eran mis opciones. Incluso hasta si pudiera haber sido Jocelyn en algún momento, pues también, ¿no? Creo que se puede trabajar con Lorena. Lo tengo que ver de manera objetiva, no apasionarme. Eso también sí se los quiero decir. Pienso que se puede trabajar con ella, que puede llegar pulida. Si ha demostrado esa disciplina que ha mencionado César dentro de su preparación para nuestra belleza en México, pues bueno, también tenemos que confiar en que pueda trabajarlo. Pero sí es fundamental que lo haga, que no se quede en el letargo como Vianney. Hoy nos dio una muestra de que esta niña clasificó por belleza, pero por oratoria, por tener un conocimiento de su país, nada, estuvo nula. Si logra esa trascendencia Lorena, de verdad a mí me va a atrapar. Pero mientras no demuestre esa parte, pienso que pudieron haber mejores opciones que ella. Oye, yo quisiera preguntarte en respecto a lo que es el cambio de... que muchas observaciones muy buenas y verdaderamente tienen mucho sentido, pero una pregunta. La japonesa que ganó fue reciente, ¿no? Fue hace un par de años. Hace dos, tres años. Precisamente cuando cambió la organización. Exacto. Exacto. Ah, les cuento una historia y una más breve. Claro, claro. La chica realmente fue seleccionada como una manera de agradecer el proceso anterior. Y dijeron, bueno, es que nunca había sido reconocida una local. Ese es el verdadero motivo. Y que... Y dijeron a bien fea, perdón. Fea, y además que después se les revirtió porque la chica le salió bastante rebelde. Bueno, tuvo un problema con un mafioso. Exacto. Tuvo muchos problemas esta niña en cuanto a imagen. Y curiosamente la japonesa es la que menor resultado les ha dado. Interesante. Y fíjate que, bueno, hay que entender también que... Por ejemplo, yo siempre hago una muy grande pausa cuando se generaliza a los asiáticos. Es como decir los americanos. Que no es lo mismo un argentino que un mexicano. Totalmente. Lo mismo. Sí, claro. No es lo mismo un japonés que un chino ni tampoco que un coreano. Son bien diferentes. Eso sí, tiene razón. Pero particularmente con la gente de Japón tienen estándares de belleza. Y que son verdaderamente estándares para la sociedad. Muy diferentes, pero al mismo tiempo cuando ya buscas lo que es la imagen entre... Como empresarial, la imagen dinámica del moderno Japón por lo general se van más a lo que es la imagen más... Bueno, no quiero decir americanizada, pero más occidental, ¿no? La western. Es correcto. Por ahí. Pero para cuestiones de negocios, ¿eh? Pero para cuestiones de certámenes, no. Dicho y hecho, y perdón, ahí tienes a la Miss Japón Universo que es mitad afroamericana. Pero eso es una gran excepción, pero es una gran excepción. A lo que voy yo... No, 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 claro. Pero no, a lo que voy yo es de que en ese sentido yo siento que siempre Miss Internacional como que ha sido la cara al exterior de un Japón moderno y que tiene... Es correcto. Y está abierto al negocio internacional. A eso me refiero. Y por eso vemos que las ganadoras tienden a, por lo general, a tener esta imagen tan de muñequitas, pero occidentales, no japonesas. Entonces, este... Bueno. Y en base a eso, ¿creen ustedes que la elección, independientemente de que sea Lorena, repito, la elección que hacen en México a la candidata de International es correcta o no? No. A ver, Israel. Bueno, yo... Pues mira, es que... Es que Israel me ha hablado mucho, venga. Sí, claro, claro. Pues mira, realmente yo creo que no tenemos un sistema aún... Bueno, me gustaría creer que sí, pero lo que yo veo es que todavía no existe un sistema, un método para elegir a la chica que va a ir a Miss Internacional. O sea, por ejemplo, si yo veo a Lorena y la comparo con Vianney y la comparo... O sea, me hace pensar que, bueno, la chica que seleccionan para ir a Miss Internacional es la que la regó en el certamen nacional y el premio de Consolación es el Miss Internacional. O sea, creo que eso no es el... No debería de ser así. Ni tan necesariamente, porque tienes a la Bernot y tienes a la de Bajagasur que, pues, así como que la regó, ¿no? Simplemente se quedó en las quince, la última, Jessica, ¿no? No, por eso, pero siquiera tuvieron un buen certamen, Arturo. O sea, en el caso de Lorenza, digo, que es mi paisana, y en el caso de... Yo creo que de Jessica, o sea, yo creo que son chicas que no tenían... Y de Karen Higuera, o sea, son chicas... Esas tres no debieron haber ido ni a la terminal de autobuses del centro. Pero... Ok. Estamos hablando de... Yo creo que no hay un método en cuanto a... O sea, me encanta que haya sido elegida a Lorena, Pero sí creo que todavía la organización no tiene algo establecido, ni algo que puedas ver claramente cuál es el criterio a elegir. Oigan, yo nada más quiero decir una mini pausa, y yo creo que lo que hemos visto en consistencia ha sido en los últimos dos años. Yo creo que la que está yendo a mis internacionales, la que demuestra las características idóneas que yo creo que Lupita Jones como directora ve en una representante internacional. Los últimos dos años. No, Lucero, no. ¿Sabes qué, David? Las ve al revés. Yo siempre he pensado que elige al contrario de como debería. Por ejemplo, este año, Lorena, solamente con esto que estamos diciendo que se le puede pulir, era para mis universo. Sí, Wendy para mis mundo. Y Wendy para mis mundo, es correcto. Pero no quedó, pues la regó. La regó. Echenle, Sarola, y la echenle. Pero ahí ya estamos entrando en otro tema que es algo que también yo publiqué y comentábamos en el foro precisamente sobre la elección a internacional y sobre la elección a mundo. Creo que por una foto de Yamelin que la gente dijo es que todavía no saben cuál es el parámetro que deben seguir para elegir. O sea, no pueden escoger un top 5 de una eliminatoria en base a una entrevista del jurado que le dicen las chavas. ¿A qué concurso quieres ir? Y si 5 dicen a mundo, pues, ah, bueno, estas 5 son las finalistas. No puedes hacer eso. Yo hubiera querido a Yoselin en mundo. Yo hubiera querido a Wendolín en mundo porque ahora encajan en el parámetro de lo que quiere Julia Morley. Mujeres periodistas que saben hablar inglés, que saben debatir, etcétera, ¿no? En el caso de International, yo también estoy de acuerdo que no podemos jugar a especular y hacer apuestas. O sea, para el caso mejor dale el título a la suplente automáticamente. O simplemente busca una chava que diga, bueno, Miss International es esto. Vamos a buscar una chava que tenga estos requisitos y no sé si hacer una coronación especial en la gran final. O no sé, porque se me hace que todo lo hace en medio del vapor. Y si califica, pues bien. Y si no, pues también. O sea, en base a lo que decías, David, a mí Lucero Montemayor no se me hacía que era una candidata buena para International. No, tú dijiste las últimas dos. Lucero, para nada. No, hablo de Vianney y Lorena. Las últimas dos, Lorena y Vianney. Vianney tampoco a mí me parecía tanto por lo que hoy demostró. Pues sí, pero es una niña bonita y cuando ganó nadie elijo al Fuchi. O sea, muy poca gente le rezongó a mi punto de vista. No, de hecho sí hubo aprobación. ¿Hucho reclamo hacia Vianney? ¿Ah, sí? Yo no me acuerdo. Yo no recuerdo. Yo pienso que fue más gente que estuvo de acuerdo que no. Yo creo que hubieran querido Nereida. Por encima de Vianney. Claro, sí, la gran mayoría quería. Y fíjate, también Nereida, ¿no? Y mira, Nereida, ¿tú crees que hubiera dado dos frases? César, ¿qué opinas? A ver, ¿crees que se deba cambiar el formato? Obviamente ahorita estás de plácemes. Y platícanos un poquito sobre Lorena. ¿Cómo la ves de un tiempo para acá? ¿Y qué crees que deba mejorar o en qué van a trabajar? Tú que la conoces bien. Mira, este, para empezar, el formato en que se escoge, o sea, desde este lado, porque yo lo estoy viendo ahora así como que del lado de Lorena, ¿no? O sea, como que yo estuve con ella siempre. Entonces yo digo, de verdad, qué bueno, qué bueno que se coronó ella por el simple hecho de que más que coronar a una chica, estás coronando todo un trabajo que hay detrás, todo un trabajo de, o sea, de su familia, de todas las personas que la apoyaron. Entonces, es todo un conjunto. Por eso es como mi felicidad, ¿no? Pero ahora, hablándolo o viéndolo de otra perspectiva, siento que, igual que ustedes, que todavía Lupita tiene que... ¿Cómo buscar la manera de poder coronar a la chica y que no quede tan al vapor? Porque, por ejemplo, este, que a veces, en este año que no salieron las promocionales, la internacional, ¿no? Entonces, que no sea tan, 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 tan de esa manera, tan misteriosa, tanto de suspenso. Ahora, en cuanto a Lorena, ahorita en Semana Sanda tuve la oportunidad de ir a Colima y, bueno, platicando con su familia y con todo. Y lo digo por su familia, ¿no? Este, ellos son los que inmediatamente detectan cambios, detectan cosas con sus hijos. Y me dicen sus papás que, que tan solo al haber ido a hacer una entrevista en Televisa con Lima, ya se notó muchísimo más desenvuelta. En el CEA en Televisa, por ejemplo, las tienen haciendo presentaciones enfrente de toda la escuela. Haciendo, este, bailes, o sea, otras cosas, ¿no? Entonces, sí, sí está recibiendo como que ese fogueo, sí se está exponiendo ante las demás personas. Y otro punto que se me hace muy, muy importante y que mucha gente nunca lo mencionó es que Lorena, después de esta Wendy, es la que mejor habla inglés. Lorena vivió seis años en Estados Unidos. Entonces, Lorena vivió seis años en Estados Unidos. Lorena sabe hablarlo inglés a la perfección, al igual que Wendy. Obviamente, pues, como vive en México, o sea, no estás hablando todo el tiempo. Pero, digo, te puedes aprender muy bien un discurso en inglés y lo puedes ir sin ningún problema. Al fin de cuentas, la están preparando en el CEA Televisa para ser actriz, para aprenderse un guión. ¿Cómo no se va a aprender un discurso? Y para toda la gente que dice, ¿no? Que si no puedo responder la pregunta final, ¿cómo va a responder un discurso? ¡Chinga! No, 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 no. Créanme, créanme, que después del 25 de octubre de 2014, Lorena, o sea, ya es una persona completamente diferente. Y, de hecho, dicho y hecho me dijo, este, si me escogen para Internacional, voy a ir y voy a ir para demostrarles que no soy lo que la gente cree, o sea, que le hice bruta. Entonces, yo tengo, yo estoy muy emocionado y van a ver que va a tener una evolución muy, muy padre, porque, pues, como dice, como lo han mencionado, o sea, Lorena tiene una entrega y una disciplina y una mora hacia nuestra belleza enorme. Pero que lo disfruten. ¿Puedo hacer un comentario nada más? Nos queda un minuto, chicos, venga. ¿Concusiones? Nada más, rápido, César, no le, no le vayan a dejar a Lorena que se aprenda un discurso, no se trata de eso, ¿eh? Ah, no, claro. Se trata de eso, perfectamente, pero no se trata de nada, ¿eh? Exacto. Bueno, tiene que, tiene que tener una buena oratoria y saber expresarse ante un micrófono escuchándose lo más natural posible. Que cheque el video, por ejemplo, de Priscila Perales, que dio un excelente discurso en inglés. Obviamente, Priscila incluso se expresa mucho mejor en inglés que en español, pero sí. Gracias a Dios. Todo eso, sí, un poquito de, un poquito de, de, de eso por ahí, de naturalidad. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. Gracias a todos, Israel, Claudia, David, César. Espérenme, espérenme, yo nomás, no me, no me diste mi, 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 mi derecho de felicitar a Lorena, pues sí, o sea, ahora sí que tantos entregas, yo echándole porras, y pues a, a, una felicitación, una gran felicitación a mi amigo César, porque si no hubiera sido por él, esto, lo que sucedió hoy, no hubiera sido posible. A Lorena, una enorme felicitación, y a todo Colima, pues, a mi tierra, les mando un gran beso, y bueno, ahora sí ya, adiós. Hasta la próxima. Bye. Bye, adiós. Gracias. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! 12.000 ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!